Uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, ganó absolutamente todo con el club, y es por esto que hoy te traigo 10 curiosidades sobre Juan Román Riquelme. 1. En el último partido profesional del monstruo francés, Zinadín Zidane intercambió su camiseta con Román. 2. Riquelme cuando era joven ya proyectaba su grandioso fútbol, él decidió irse a probar a Platense pero increíblemente lo rechazaron, luego de lo sucedido fue a Argentinos Juniors y esta vez sí quedó. 3. Debutó el 11 de noviembre de 1996 ante Unión de Santa Fe, en ese partido empezó como titular siendo bastante raro ya que la mayoría de los juveniles que debutan en primera lo hacen en el segundo tiempo y a pocos minutos del final. 4. Con la selección argentina logró ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 liderando el grupo con figuras tales como Mesio Di María. 5. Riquelme se fue de Boca un total de tres veces, la primera en el año 2002 cuando fue comprado por el Barcelona, en el año 2007 volvió a préstamo a Boca para ese año irse al Villareal y finalmente seis años después marchó de Boca para ayudar a Argentinos Juniors a poder ascender, luego de lograrlo finalmente se retiró. 6. Tiene un hermano que también jugó al fútbol y llamado, Cristian Riquelme llegó con 18 años a Racing procedente de Platense, en Racing apenas estuvo tres meses porque nunca pudo debutar en primera por lo que decidió volver a Platense y tras jugar en categorías menores se retiró. 7. Es una referencia mundial, considerado uno de los máximos exponentes del fútbol argentino y del fútbol mundial, llegando a ser valorado como uno de los tres mejores futbolistas en la historia de Argentina junto a maestros como Maradona y Messi. 8. Riquelme es ídolo en Villareal, ya que allí desplegó su mejor fútbol en la liga española, lamentablemente estuvieron muy cerca de llevarse la liga pero al final no pudo ganar nada pero se recuerda por su gambeta mágica y su excelente visión de juego. 9. Cuando era juvenil River intentó ficharlo ofreciéndole el doble de lo que le ofrecía Boca, a pesar de esto Román firmó con Boca. 10. Su máximo ídolo es Diego Armando Maradona, quien tuvo la fortuna de jugar con el en Boca. Y bueno gente hasta acá el vídeo, hasta la próxima, adiós.